El fallecido John Sebastian fue inmortalizado en un boleto del Metro de la CDMX, esto como parte de un homenaje que se hará a grandes compositores de México. Muchas gracias al Metro de la CDMX por el homenaje a mi padre con este boleto conmemorativo del Metro. Que Dios los bendiga, escribió en su cuenta de Instagram Julián Figueroa, el hijo que el cantante tuvo con Maribel Guardia. Además, ¿qué pasó con el avión de John Sebastian? Julián acudió a la develación del boleto, el cual se imprimirá a partir del próximo 22 de noviembre. En el boleto se puede apreciar la imagen de John con su inseparable guitarra, y junto a ella las fechas de su nacimiento y muerte, 1951-2015. Van a ser como 5 millones de boletos en el Metro con la imagen de John Sebastian. Con él van a empezar como esta serie de homenajes a grandes compositores y cantantes o personalidades del país. Entonces, Julián está muy orgulloso hablando de su papá, indicó Maribel ante los micrófonos del programa de primera mano. Aparte de Julián, a la ceremonia realizada en el Metro División del Norte, también acudieron otros familiares del llamado Rey del Jaripeo, quien murió en julio de 2015, a los 64 años, tras 16 años de combatir el cáncer de huesos que padecía. Además, aseguran que John Sebastian no dejó testamento el fallecimiento del compositor Simro a toda la comunidad artística, pues, sin duda, ha sido uno de los cantautores más queridos del país, gracias a temas como tatuajes y secreto de amor. Más noticias en MSN de los famosos que inspiraron nombres de animales fotos, Instagram. Más noticias en MSN de los famosos que inspiraron nombres de animales fotos, Instagram. Más noticias en MSN de los famosos que inspiraron nombres de animales fotos, Instagram.